¡Hola amiguitos! El tren de las palabras ya está aquí. ¡Hola! ¿Te oyes? Sí. Ahí viene la primera palabra y es un gato. ¡Gato! 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 Muy bien, ¡gato! Vamos con la siguiente palabra. ¿Qué es eso? Es un gusano. ¡Gu-sa-no! ¡Gusano! ¡Gusano! Muy bien. La siguiente. ¡Sí! Ese es... ¡Gor-ri-la! ¡Go-ri-la! ¡Gorila! ¡Gorila Mario Kart! Sí, el gorila de Mario Kart. Y ahí está una... ¡Go-ra! 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 ¡Muy bien, Gor-ra! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye, bye!